Hoy ha llegado el nuevo. Va a dar clases de artes plásticas. Es un espíritu libre. Un niño de papá que piensa que puede cambiar el mundo haciendo ceniceros de barro con futuros delincuentes. Dios, es tan típico que me dan náuseas. Más tarde he estado hablando con él más en profundidad. Hemos charlado de su anterior trabajo, de sus proyectos futuros y de la idea que tiene sobre la educación. En general tiene el mismo discurso que la carpeta de un instituto. Da la impresión de que al tratar con niños se ha puerilizado. Debo añadir que su voz me parece irritante. Hola, ¿qué tal? ¿Ha visto las cartulinas? Sí, el papel de cebolla para luego. Venga, irás a jugar. Pero si hay algo que no soporto, es ese ridículo rabo que tiene. Hola. Hola. Perdona. Supongo que se creerá irresistible. Puff, debería estar en una feria. Está claro que no puedo estar en la misma habitación con él. Le odio. Pero, ¿cómo? Lo siento, pero no eres mi tipo. ¿A qué te refieres? Eres un hombre vestido de mujer. ¿Tanto se me nota? ¿Tanto se me nota? ¿Tanto se me nota? ¿Tanto se me nota? ¡Tanto se me nota! Gracias.